Gracias, muy buenas tardes a todos, bienvenidos en nombre del arquitecto Horacio, director general de gestión de la ciudad y que normalmente ocurre como suplente del presidente municipal. En esta ocasión aunque alcanzó a registrarse, tuvo que retirarse por causas de fuerza mayor como cancelar a nuestra vida en otro evento, en otro espacio. Dirección de un ambiente territorial, oficio 934-2024, asunto convocatorial. Por este medio les envío un cordial saludo y con fundamento los puestos por el artículo 10, fracción 54 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, capítulo 3, los artículos 12 y 13 del reglamento interno de la Comisión Municipal de Directors Responsables y Peritos en su Producción Municipal de Zapotlán, el Gran Jalisco. Se convoca a la 18ª sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Directors Responsables y Peritos en su Producción Municipal de Zapotlán, el Gran Jalisco, la cual tendrá verificativo el jueves 19 de septiembre de 2024 a las 5 p.m. en las oficinas de la Dirección General de Gestión de la Ciudad, ubicada 6 y 5 de 100 instructores, número 225, colonia 100. Antes de revisar y aprobar el orden del día, preguntaría si... Tengo que dar cuenta primero de que la licenciada Maravilla Casillas Contreras, síndico municipal, hizo llegar a esta comisión un oficio de intersistencia que le hicieron a estarseis, también por compromisos contrarios contra ellos con la anterioridad. Segundo, que... de los... nueve integrantes de esta comisión, registrados estamos seis, con ausencia de C.A. del Arctecto Uruguayo Conreras, pero de con cinco hay un orden de área para ayudar a... que el orden del día sea con desarrollar el orden del día de la sesión y que los acuerdos que aquí se tomen sean válidos. Y les decía antes de aprobar el orden del día, preguntaría si hubiera algún punto válido para registrarle a alguien para hacerlo en este... ¿Nomás el tema de la actualización, de la actualización del orden del día? Sí, efectivamente, es autorista en la actualidad y si no es documentable, es que su servidor sí tendría un punto válido entre el registro, entonces, con respecto a... El registro de la actualización, ¿no? Ok, entonces, el registro lo tenemos y pasaremos a la aprobación del orden del día con un asunto vario informativo con respecto a varios asuntos que tienen que ver con la capacitación, la actualización y algunos requisitos para cumplir con la situación en la audiencia después de la capacitación. Si no hay otro punto, entonces, pedía que lo administráramos levantando la mano y se aprueba, entonces, por unanimidad de los asistentes en la aprobación del orden del día pasaríamos al número 3 que es la aprobación para la revisión de expedientes de directores responsables de nuevo ingreso y que como mecánico de un ámbito lo sabemos que prácticamente se aprueban, aunque estemos separados el 3 y 4, aprobación del nuevo ingreso o revisión de expedientes o información que haya quedado a complementar la sesión pasada se revisan y se aprueban de mínimo momento. El primer expediente es el ingeniero Fermín Álvarez Martínez, es de nuevo ingreso y quiere ser director responsable del proyecto de la educación. Es la arquitecta Marta que es de su especialidad ya nada más sería revisión complementaria a los últimos, los que están en formato oficio ya para ver si sería aprobada la especialidad del director responsable de obra de restauración. Nosotros ya tenemos una de nuestra palabra. y si presenta todas las documentos en excepción de la actualización viene del colegio de cuadrada pero no trae una comprobación de la actualización profesional. Él solo pide la identificación. no lo conoce, no lo conoce, no lo conoce, no lo conoce. No lo conoce, No lo conoce. Constructores, indicadores, a poco. ¿Cuál es la que casi como al igual que los arquitectos se encaja? La que se puede hablar para aquellos compañeros que inician. ¿Cuánto es? ¿Ese es? ¿Usted pasa que es lo mismo que yo digo? ¿Pero? ¿Pues se mantienen inconveniente para que no se hagan anotaciones a favor? ¿Sí? ¿Aquí? No, no tiene conmigo. ¿Aquí quiere? ¿Impártalo de la actualización? ¿Pero? ¿Pero hacerla actualización? ¿Pero es que el que pasará complemento usted? ¿No? ¿No sientas? ¿No? ¿Cuál es la actualización? ¿Cuál es la actualización? Sí, pero eso se lo gastaba en mi tubo. Ok. ¿Cuál es la actualización? ¿La bicheta? ¿La bicheta? ¿La restauración? ¿La restauración? Hay varias veces la revisión. Así que... Recuerdo vagamente que le hacía falta que comprobaran la experiencia, ¿no? Sí, recuerdo yo, pero las de la restauración son las que son más complicadas en el mundo. ¿Tanto el proyecto? No, este no es grande. Ah, el de... ¿El sanatón? Tuviste presente en el que estaba en la vida documental así, en la mujer del niño. Y el otro día... Fue a... al último módulo que... que te vimos. Y fue. Estuvo bien. Y tengo dos nuevos ingresos. Pero no tienen salvo a estatal. No pueden... Si los puedo colegiar. Pero no hay nada. Que son miembros. Pero no pueden ser de los que van a ser. O sea, si pueden colegiarse, pero no pueden ser. Y se los aclaro porque... Se los aclaró de casa. El otro compañero... Estudió... En una escuela... En una universidad que estudió... En una universidad que estudió... El fin de semana... Se hace ingeniero civil... Tiene la célula... Pero su escuela no tiene... Unos con... Un profesion... Un profesion, un profesion... Y él se lo apagia. Es que tú no puedes ser... Que puedas pensar... En todo estado de Cristo. Para que... No. Sí. Yo... Yo me siento vivo porque... Aumentamos en los ciencientos porcientos... ¿Se acuerdo? El maravilloso que tuvo... El gran ingreso que tuvo... Por ejemplo, yo de mi generación, yo soy el unico colectivo, yo soy el unico colectivo. ¿De qué generación? Yo era en 2012. ¿Y cuantos egresaron? Yo era en 2014. También un poco estorbitado. Sí. Yo contigo si son más colectivos, ¿verdad? ¿De qué generación? ¿Por qué? Pues dos, dos o tres más, ¿te acuerdas? No son útiles. Me gustaría ver los cuatro ciencias. Porque por ejemplo, de mi generación egresamos, egresamos 60. Y ahorita ya están ingresando de bajitos en 100. ¿De qué generación? Yo le mando yo dinero. Lo recompensa. Le mandamos dinero. No, lo hago, lo hago. No, no quiero. No, no quiero. Ahora tú lo he dicho. ¿He dicho ahora? No, pero es que… Y es que nosotros, el colegio, los medios activos, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio. Y es que nosotros, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio. Y es que nosotros, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio. Y es que nosotros, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio. Y es que nosotros, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio. Gracias. 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 Gracias.